¡Bien! 1, 2, 0 Y mi cabezaни en todas horas No te Ramsmi no me cu framedas, tú me descontrolas Eso es todo Y me pasó y no enfriándote Y alguien me casé OK S triumphete Suena Marriott Imagínate que tú conoces Lo que desconocé Lo que en Honduras me quantidade Yo sabía lo que varios nuestros frequos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!